Vamos a conocer la fórmula de PECSICO para ganar con propósito. Hay que decir que PECSICO es una compañía agroindustrial que trabaja para impactar positivamente su cadena de valor y también a todo el país. Vamos a conocer esta historia de la mano de Gustavo Salas, que es su gerente general. Gustavo, ¿cuáles son esos tres principales retos que han hecho de PECSICO una compañía innovadora durante la pandemia? Sin duda, hemos enfrentado grandes retos durante esta pandemia. El primer reto que tuvimos fue mantener la continuidad del negocio. Se trató de definir todos los protocolos, entender muy bien la normativa y trabajar como industria junto con el gobierno en la forma en la que íbamos a trabajar para garantizar la operación desde el campo hasta el punto de venta. El segundo reto fue cómo ajustábamos nuestros planes y la forma en la que veníamos trabajando a los cambios que hubo en el consumo e incluso en la configuración de los comportamientos de compra de los consumidores. Y el tercer reto es ajustar nuestros planes a futuro, planes de inversión y estrategias de mercadeo a los cambios que están surgiendo en el mercado, donde todo ese surgimiento de canales como el e-commerce, como domicilios, como el business to consumer, va a ser un apalancador y un generador de crecimiento a futuro, sin duda alguna. Gustavo, y bajo la coyuntura del COVID-19, ¿cómo ha hecho usted para motivar a su equipo? Mantener la motivación de nuestro equipo en estas circunstancias ha sido clave. En Colombia, PepsiCo tiene más de 4 mil colaboradores y nos hemos enfocado, primero, en apoyarlos a cuidar su salud. Esto es, tenemos un equipo de médicos que dan seguimiento al estado de salud de todos nuestros colaboradores y una serie de protocolos que los ayudan a cuidarse dentro y fuera de la oficina. Otro punto es el apoyo para el manejo del estrés, a través de cursos y líneas especiales donde los asociados y empleados pueden consultar expertos que los ayuden a manejar el estrés en estas diferentes, difíciles circunstancias. También tenemos programas de apoyos a la familia, donde damos cursos o ponemos a disposición de nuestros empleados cursos para que sus hijos puedan tener acceso a educación o a entretenimiento. Y finalmente es el apoyo en el desarrollo personal. Es poner a su disposición plataformas como PepsiCo University, donde pueden tomar cursos y actualizarse de diferentes temas de negocio. Gustavo, ¿qué factores son necesarios para construir un sistema alimentario que sea sustentable? ¿Y cuáles de ellos se han visto reflejados en la actividad de PepsiCo? En PepsiCo creemos que hay una forma mejor de hacer las cosas. Y por eso lo que buscamos es ganar con propósito. Y parte de ese propósito es la creación de un sistema alimentario sustentable, donde contribuyamos de manera positiva a la reducción del impacto en el cambio climático, generemos prosperidad en las comunidades donde trabajemos, tengamos un impacto positivo en el agua, creemos un mundo circular para los empaques y ofrezcamos versiones mejoradas de nuestros productos a los consumidores, asegurando que los insumos que utilizamos para su producción vienen de prácticas de agricultura sustentables. Gustavo, ¿y en qué medida PepsiCo ha sido un apoyo para las comunidades que impacta? Sin duda, esta crisis está impactando de manera muy importante a nuestras comunidades. Y como empresa, PepsiCo está apoyando a diferentes niveles. Hay un primer nivel donde estamos apoyando a los dueños de chazas, a pequeños tenderos, a recicladores, donde tenemos programas junto con otras empresas que los ayudan en esta difícil situación. También lo estamos haciendo con el personal de primera línea en hospitales y algunas entidades gubernamentales. Finalmente, PepsiCo es una empresa agroindustrial y nuestros productos vienen del campo. Son productos hechos a base de papa, plátano, maíz, avena. Y ahí es donde centramos gran parte de nuestros esfuerzos para no solamente apoyarlos en la agricultura sustentable, sino ayudar a que comunidad y como familias prosperen y salgan adelante. Gran parte y nuestro propósito como compañía es generar prosperidad colectiva. Gustavo, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos porque en este programa de televisión y en este canal de YouTube nos encanta resaltar las empresas que tienen un propósito superior, que están impactando positivamente las comunidades en las que desarrollan su actividad. Mil y mil gracias por estar aquí en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias por ver el video!